Hola chavales de YouTube, soy Magnus, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal En este caso estamos con Manolete Hola Manolete Buenas a todos Bien, vamos a intentar pasar una noche de locura, una noche metidos en un autobús Con todo lo que eso conlleva Y bueno, vamos allá, vamos al autobús Venga, vamos para allá Vamos Manolete Ahora para la izquierda, lo estoy viendo ¿Yo he llegado? Este es el autobús en el que vamos a pasar la noche, yo también he llegado ¿Cómo nos organizamos? ¿Cubrimos cada uno una entrada? Sí Vale, tú cubres esa y yo cubro esta Sí Yo cubro esta Tú cubres la otra Y ya sabemos, estamos cargaditos de molotovs Cargaditos de... De buen rollo Y a ver... Yo ya estoy liándolo un poquito por aquí Muy bien Si te das cuenta, he tirado unos petardos aquí Ya te estoy viendo En la gasolina Y están muriendo todos Ahí todo, vuelta y vuelta, ¿no? Que flota Vuelta y vuelta y haciendo ruido Un poquito Vuelta y vuelta Exacto ¿Quieres que haga un poco más de ruido? Hacemos todo el ruido que sea posible Todavía no ha llegado la noche, eh O sea que... Ah, todo es guay Madre mía La noche la vamos a pasar Fuera del bus Fuera del bus No tenemos que dejar que suba nadie sin billete, eh Nada, aquí estamos de revisor, eh Somos los revisores de la muerte ¿Tiene mucho de noche? No, todavía no Queda un poquito Este tío se ha intentado colar sin billete, eh ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que ciudadano más incívico, hombre Fuera Fuera de aquí, hombre Buena, coño Tienes que pagar el bonobús Este también Quiere subir sin aquí sin pagar billete A tomar por culo Este quiere subir sin billete, macho Yo no lo sé Bueno, que no van a perder el trabajo Pero sí que van a perder la cabeza Van a perder la cabeza y las extremidades El fuego ya se ha apagado Luego no hay problema, ¿no? Con que se vuelva a encender, ¿o qué? No, luego si vuelves a tirar otro petardo Vuelve a encendiarse toda la zona Ah, estupendo entonces Con lo cual tenemos una entrada bastante cubierta Sí, la verdad que sí Podemos liarla Tengo bastantes petardos Para llamar la atención Yo tengo mucho cóctel molotov Yo tengo mucho cóctel molotov Es lo que tengo yo No está mal, no está mal Así que... Vamos a esperar que sea la de noche ¿Has encontrado algo más interesante por ahí? No lo he encontrado Tengo el machete militar ahora mismo puesto Y la verdad es que está cojonudo Rebana cabeza, se da gusto Madre mía, no te lo vas ni a creer ¿Qué pasa? He matado a un zombie A este, a este zombie lo he matado por detrás Lo he asesinado Y estaba pegándose fuego Y se ha quedado todavía pegando golpes al aire Como si estuviera vivo Es que tardan, tardan un poco en caer, ¿eh? Hay algunos que les cortan la cabeza también El juego la verdad es que está muy currado Para jugar por la noche Es casi lo más divertido Pero yo reconozco, aconsejo No jugar si no tienes un cierto nivel por la noche Ya que hay un tipo de enemigos Bastante peligrosos Que te joden, vamos Que te joden Que te dan por culo si juegas por la noche, vamos Básicamente, sí Básicamente te pueden joder mucho Si juegas solo por la noche Y si tienes un nivel muy bajito Tienes que ir preparado, vamos Pero nosotros ya tenemos un poco de nivel Sí Qué nivel, Maribel Vamos a aplicar solo a estos Cabeza por el aire Cabeza por el aire Por aquí no hay ninguna trampa de coche Creo recordar que no Creo recordar Ahora bien, tenemos aquí uno de explosivo Podemos liarlo un poquito Está liado Mucho cuidado también chicos Llega la noche Cuidado con los ruidos Porque a partir de las nueve No se puede hacer ruido Que son ya Y ya no se está avisando la alarma Aquí hay una trampa lumínica Que nos viene de puta madre Por si viene algún tocho de esos Sí Y también tenemos Lo que es el tejado De la gasolinera También Que a unas malas También nos podemos subir Por la furgoneta blanca Exacto Exacto En caso de necesidad Simplemente Explicando Que hay por la noche Unos tipos Pero Muy complicados Nosotros la vamos a liar aquí Pero bien Aquí cerca de la gasolinera También hay otro charco de gasolina Y un remolque lleno de gasolina Míralos, míralos Están aquí, están aquí, están aquí Ya han venido ¿Ya han venido? Sí Vamos a ver Tengo uno Otro Voy a curarme Enciende el fuego, ¿no? Para ambientar un poco el ambiente, ¿no? Vale Un fuego Y el otro fuego Vamos aquí recogiendo vísceras Cuidado que están aquí Muy bien Ya no quedan casi Lo mejor de este tipo de situaciones Es que en cuanto más mates ¿Veis? Ya me han tirado uno encima ¡Ah, por Dios! Te pillan desprevenidos Y te pueden pasar una gran... Sí, pero que se te tiran encima Sí, señor, sí Te tiran encima Lo bueno de estas noches salvajes Es que cuando pasa todo lo que es el jaleo Tenemos unas recompensas impresionantes en el suelo Mucha experiencia Sirve para subir mucho la experiencia y el nivel Los puntos además cuentan el doble Importante A la hora de pasarse bien este juego De agilidad como que... Como de superviviente Como de todo Estoy viendo la matanza que estoy haciendo por aquí, ¿no? Sí, yo te estoy viendo Y te estaba dejando... Te estaba... Vamos, que no dejas... El píter con cabeza, ¿eh? Ni uno Ni uno me queda El arma esa que llevas ¿Qué características tiene? Pues... A ver... Ahora... Es que acabo de matar a uno Pues esta es una arma bastante avanzada, la verdad Es un machete ¿Sí? Machete de cocodrilo modificado ¿Te ha costado mucho encontrarlo? Un poquito La verdad es que creo que se lo compré a uno de los mercaderes En una de las zonas seguras Y eso es otra de las opciones Podéis estar aquí acumulando puntos Bien menos el fuego Acumulando puntos y experiencia Y cuando ya tenéis puntos y experiencia suficientes Aparte de dinero Podéis pasaros por los mercaderes Y comprar Armas que tienen ellos Y modificarlos, por supuesto ¿Veis lo que os acaba de decir? Me acaba de matar Uno de esos tíos grandes Rojos Si os descuidáis Son muy agresivos Y saltan Ejecución evadida Pues tengo un par de machetes Es recomendable Dos cosas Primero Tener siempre un arma de fuego Para evitar situaciones peligrosas Y disparar las bombas a la cabeza Desde una cierta distancia prudencial Y también tener un buen machete Siempre Porque es el arma más rápida de manejo Y en la que también más quita Daño Tengo que recuperarme un poco Tengo que recuperarme un poco No pasa nada No pasa nada Cúbrete un poco No te pongas tanto Sí Cúrate Voy a tirar un petardito por aquí Y vais a ver lo que decía yo El problema de tener el arma de fuego por la noche Es que hace muchísimo ruido Si os fijáis en el mapa Cada vez que tiene un petardo Salen como ondas Indicando que está haciéndose un ruido excesivo Y cuando pegas un tiro Pues lo mismo Mirad Mirad mi mapa Y veréis como Salgo Haciendo ruido Pega un tiro de prueba ¿Veis? Se te ve Se te ve Sí El problema de las municiones No vas a tener ninguno Porque en todos los mercados Nos prácticamente tenemos municiones para comprar También lo bueno de tener la munición Es que podemos explotar bidones rojos Bidones de gasolina Aquí tienes unos cuantos Aquí tienes unos cuantos Voy a hacer la prueba Mirad El Lo que es el Cuidado Cuidado Ahora se está liando chavales Ahora es cuando se está liando Es lo que decía Cuanto más ruido Más zombies Y os aseguro de que vienen unos cuantos Eh Se lian unas aquí Vamos Se lian unas impresionantes Este juego es de lo mejorcito para jugar en cooperativa Fijaros el espectáculo que hay formado en el suelo No ha sido poco Yves Yves X X X A Y A Y X Más Madre mía, chicos. ¿Cómo está el patio? Es impresionante. Es uno detrás. Tienes uno detrás. Está muy bien. La verdad es que la noche es de lo mejorcito. Es de lo más divertido. La verdad. Durante el día se pueden hacer fácilmente todo tipo de misiones, pero donde está el hardware, donde está la diversión, es prácticamente por la noche. Madre mía. La noche es el salseo total. Mirad, mirad, mirad si hay gente de rojo de estos. Hostia. Tienes que venir a curarme, tío. Un momentito. Lo mejor en estos casos para revivir a vuestro compañero es tirar un par de petardos. Y hay que meterse ya dentro, ¿eh? Se está poniendo la cosa un poco fea. Muy fea. Tened en cuenta, chicos, que cada vez vamos atrayendo a más zombies. Y llega un momento en el que ya salir fuera prácticamente de su sitio. Es el salseo máximo zombie. Madre mía. La verdad es que a los que os guste el juego de sporteas, la verdad es que os va a encantar este jugando en cooperativo. Nos va a encantar La verdad que sí Es un juego, la verdad, ambientado Muy bien Con muy buenos gráficos Muy buena jugabilidad Y Con muy buena historia también Porque es un juego que no podemos avanzar Si no vamos progresando lo que es el nivel Si no vamos progresando las misiones Con lo cual es un juego bastante completo En cuanto a especificaciones Mirad que es campada de aquí De premios De tanto zombie que ha muerto esta noche Ups La verdad es que Maribel se lo está pasando pipa aquí Eh, eh, necesito ayuda en el autobús Necesito ayuda en el autobús Ya estamos Gracias Menuda liada En nuestro equipo Madre mía Madre mía, pero si es que Estoy matando aquí Estoy matando aquí Vamos, más que en el juego Madre mía Vamos a ver, Dios ¿Cómo va la noche progresando? Si os dais cuenta Ya son las 5 y 39 de la mañana La noche ya está Nada, a las 6 se hace de día A las 6 se hace de día La noche ya está pasando Tener cuidado con los zombies que llevan la mochila Porque explotan y te matan A ver si te voy a poder curar, eh Sí, sí, ya estoy Vale, hemos superado a la noche, chavales ¿Has superado? Ah, claro Ups, ¿ves? Sí Noche superado Una muerte Para finalizar la noche Una muerte Una muerte ¿De ti te sale también? Sálvame, sálvame, sálvame Sí, perdona Madre mía, qué cantidad de premios Madre mía Es increíble esto Esto es increíble A veces como si hubieran roto una hucha Aquí delante Del autobús Sí Bueno, y esto ha sido nuestra noche loca en el autobús Sí Para que veáis una de las opciones más entretenidas Más entretenidas del juego Pasar la noche con algún compañero Y recoger, por supuesto, todos los premios a la mañana siguiente Porque esto está llenito Exacto Así que ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Si os parece interesante Si queréis más vídeos de Dying Light Que sigamos subiendo más vídeos en cooperativo de Dying Light O queréis pedir alguna cosa en concreto Algún vídeo que os haya gustado O que queréis que lo hagamos de otra manera También podéis dejarnos vuestras notas en el canal de Youtube Y nosotros, gustosamente, os haremos el vídeo Y lo subiremos lo antes posible Exacto Y ya sabéis, dadle like y suscribiros Hasta luego Y ya sabéis, dadle like y suscribiros